¡Suscríbete al canal! Muchas gracias a ustedes por la posibilidad en el espacio y muy contento también de a horas nomás del estreno comercial de 70 y pico ahí en el Centro Cultural de la Cooperación el día de mañana a las 9 de la noche. 70 y pico, ¿de qué trata este documental o por qué vos le propondrías a la gente que se acerque a ver esta otra mirada? Sí, primero que todo, es una cosa que siempre venimos diciendo ya desde el equipo de producción, es que primero parte desde un punto de vista novedoso si se quiere, consultando por ahí diferentes teóricos de cine, historiadores y compañeros, consultábamos si conocían algún tipo de material que fuera producido desde algún familiar directo de un partícipe de la represión que haga una mirada en oposición. Y en ese sentido nosotros nos encontramos con respuestas negativas siempre, o sea, no conoce nadie, ningún material en esta característica. Podemos decir en este sentido que el punto de vista ya de por sí es novedoso al ser mi abuelo, en este caso el decano interventor de la Facultad de Arquitectura entre el 76 y el 82, decano de Arquitectura de la UBA, y eso nos parece en ese sentido novedoso, porque además es una mirada crítica sobre el rol que jugó mi abuelo en su espacio de la facultad, como también en parte lo que trata de hacer el documental es reconstruir la historia del movimiento estudiantil universitario durante los años 60 y 70, cosa que extrañamente tampoco hay mucho material desde la cinematografía nacional que trabaje sobre ese actor social durante ese periodo. Entonces son como dos puntas diferentes de trabajo, las cuales en este sentido se articulan en un solo relato. Este relato, ¿cuánto tiempo te llevó rearmarlo o construirlo? Sí, o sea, es un proyecto de investigación que ya arrancó hace cuatro años atrás, incluso vale la pena aclarar que es mi tesis de estudio dentro del Instituto de Arte Cinematográfico de Avellaneda, el trabajo lo realicé en conjunto con Juan Pablo Díaz y con Martín de Dios, los cuales siempre estuvieron desde el principio del proyecto y que han sido determinantes. Digo, el trabajo en conjunto que hemos hecho ha sido de un crecimiento constante cada semana, cada hora de filmación, cada hora de edición. Y digo, a veces está bueno también mencionarlo, que nosotros trabajamos cuatro años para hacer cerca de 90 horas de material de registro directo, más cinco horas que conseguimos de material de archivo para sintetizarlo en una película de cerca de una hora y media. Tal cual, tal cual. Sí, cuando charlo con los realizadores les pregunto eso, ¿no? La cantidad de horas de material, pero en sí lo que tiene que ver con eso, ¿no? Lo esencial. Sí, sí, o sea, desde ya siempre es muy difícil también ver hasta dónde hacer el recorte, ¿no? Bueno, nos ha pasado, digo, en nuestra experiencia particular de tener en el primer corte una película de cinco horas, ¿no? Algo muy difícil de recortar y que poco a poco, analizando, siendo criterioso, afilando el guión, fuimos construyendo un relato que en este sentido a nosotros nos satisface en su plenitud, desde principio a fin, y que lo que hemos podido hacer es también la película que a este momento de nuestras vidas tenemos las herramientas para poder hacer, ¿no? Por ahí, obviamente, otra persona con mucha más experiencia, digo, es la primera película en la que realizamos de forma conjunta, pudiera haber hecho otra película en otra dinámica, otra forma. En este sentido ha sido toda una experiencia y un crecimiento enorme desde lo personal, desde lo profesional, desde lo político, y realmente muy conformes también con el resultado. Mariano, ¿va a ser durante todo septiembre o solamente en el Centro Cultural de la Cooperación? ¿O es también con el tema de esta, un poco este monopolio de los espectadores, no? Es decir, viste que si no hay cierta cantidad de espectadores, las películas, los documentales se levantan a la semana siguiente, ¿no? ¿En el Centro Cultural de la Cooperación va a estar durante todo el mes de septiembre? Exactamente, en el Centro Cultural de la Cooperación tenemos garantizado todos los jueves de septiembre a las 9 de la noche, se proyecta, es corriente 1543 en la Ciudad de Buenos Aires, va a estar todos los jueves, y efectivamente igual nosotros no solo nos sostenemos sobre las proyecciones que logramos hacer en sala, en este caso en la sala comercial, sino que también apostamos a una distribución en diferentes universidades, facultades, diferentes casas de estudio, porque como es un material que trabaja sobre el movimiento estudiantil, nos parece importantísimo someterla a debate, a la película, frente a ese público que lo pueda conocer, que lo pueda, que pueda conocer las experiencias que nosotros retratamos allí, que pueda discutirlo y que, porque no, ojalá, pueda utilizarlo como una herramienta para poder pensar el presente del movimiento estudiantil y el rol que cumplen los estudiantes dentro de sus casas de estudio. Así que igualmente estamos participando también en festivales nacionales e internacionales, ahora a fin de mes viajamos a México en un festival de cine y arquitectura, donde se va a estar proyectando y estamos en competencia, como también más cerca del fin de año estaremos entrenando dentro de lo que es el circuito de la Sala 5A. Ah, mirá que bien. Mariano, muchísimas gracias por esta comunicación telefónica y a partir de todos los jueves del mes de septiembre, 70 y pico, un documental de Mariano Corbacho en el Centro Cultural de la Cooperación. Bueno, muchísimas gracias a todos. Un abrazo grande. Adiós. Tenemos en línea a Mariano Corbacho, director de 70 y pico, y es la onda dentro de su familia, que eso me pareció distinto.